bueno amigos pues voy a hacer un vídeo rápido este vídeo no estaba planeado pero como pueden ver aquí pues me ponche traigo una pija así que pues una vez vamos a repararlo y sirve que les enseño cómo utilizar unos parches que yo utilizo son estos parches espero que los vean se parcha relativamente rápido vamos a utilizar esta herramienta que viene en el kit y pinzas un desarmador en este caso para quitar esta y si no pues no es necesario este con la pizza se puede jalar el más importante es esta que es la jeringa con la que se inyecta el parche este a ver si la pueden ver esta la pueden conseguir en mercado libre o en algún otro lugar no sé yo la compré en mercado libre no cuesta muy cara me costó aproximadamente 200 pesos y utilizan este tipo de parches se mete por aquí y se inyecta el parche entonces voy a proceder a hacer esto para que vean cómo se hace yo en mi camioneta siempre traigo este kit por cualquier tipo de cojo entonces vamos a comenzar vamos a comenzar quitando la pija vamos a limpiar muy bien con esta lima que viene en el kit y vamos a aplicar un poco de pegamento es la herramienta y vamos a hacerla de esta manera la vamos a dejar presentada para que no se salga más aire y vamos a aplicar aproximadamente tres gotas una dos tres cerramos nuestro pegamento el parche se introduce de esta manera ahí está dentro y empujamos un poquito para que salga la guía ahora aquí vamos a hacer chido ahí metemos el parche y metemos el parche ah 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 como pueden ver aquí nuestro parche ya quedó vamos a cortar el excedente y listo ya quedó parche de nuestra llanta como pueden ver ya no está saliendo el aire lo único que toca es este volver a a inflar la llanta y ya con eso nos ahorramos una vuelta en la talachería no 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 Gracias.